La Caponera Por eso para la gente yo seré la Caponera No soy como carne seca, que en cualquier gancho se atora, que en cualquier gancho se atora No soy como carne seca, la gallina que es muy leca, se pasó de jaladora La mujer que nace terca, ni vuelta a nacer mejora La mujer que nace terca, ni vuelta a nacer mejora A mi me dicen bonita, pero que no tengo freno, pero que no tengo freno A mi me dicen bonita, que soy como dinamita, que preso en cualquier terreno A mi el amor siempre es bueno y esto nadie me lo quita